fin son te observen todo esto se preguntarán cuánto tiene eso el algo otra vez momento cultural y que tiene de ver los delfines la verdad que si tuve que esperar como que hello para todos los que me están viendo y como dice la canción de carol g hello hello no me acuerdo el resto de la canción la verdad pero bienvenidos a este nuevo vídeo y para eso hemos venido a playa delfín que si ustedes ya están suscritos al canal se darán cuenta que la semana pasada viajamos a playa varadero y playa delfín queda como que será a 5 o 10 minutos de allá no más porque queda súper cerca así que vamos a conocer porque justamente me encuentro en la entrada principal que justamente es esto no es como directamente entra a una playa sino que tienes que entrar directamente a la comuna como dice ahí como una data de pozorja así que vamos justamente eso era lo que yo les decía y es que ustedes tienen que entrar como a la comuna directamente no van a ver la playa la playa si creo que queda al punto y que será como en unos 3 o 4 minutos pero la verdad nunca he venido la primera vez con ustedes conociendo todo nuestro color la playa 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 más o menos nos decimos unos 3-4 minutos hasta llegar la verdadera playa y ustedes en este punto se estarán preguntando ¿por qué se llama playa delfín? y porfis ponganme en música cultural Y le pusieron playa delfín porque en las mañanas se suele divisar a lo lejos los delfines comiendo y ahí alimentándose junto a la fragata pero eso no es todo a ver playa del fin no es que a ver qué espectacular y por eso va a poner playa al fin sólo porque un delfín allá y punto oye oye despacio cerebrito no y es que aquí se encuentra este tremendo delfín sonte observen todo esto se preguntarán cuánto tiene eso de largo otra vez momento cultural y que tiene 80 metros de largo y 20 de hacho y es totalmente hecho de cemento y aquí hay una leyenda no sé si le llamaría así o una historia súper bonita que la ley en internet y dice así pues es el fin se encuentra vigilando que el mar no pasará los límites de la tierra su alma es de montaña pero su cuerpo está edificado con cemento a mano de los comuneros y qué bonito no sabía que eras poeta este hermoso monumento se presta para fotografiar si por qué no para recorrer todo su cuerpo así que vamos a darnos una caminadita de allá para acá para ver qué tal y todo apreciarlo desde más cerca miren yo solamente llegó hasta la parte blanca a ver soy chiquita igual no es que pueda hacer mucha comparación con eso pero justamente tiene 20 metros hacia arriba y 80 de largo vamos a caminar un poquito el del pincito miren lo bonito de aquí es que también te puedes subir al delfín pero a ver no es que yo porque dije que se van a subir al delfín alguien va a salir por ahí nada no se pueden reparar el delfín yo estoy hablando de la aleta aquí si se pueden subir y que en la aleta a descansar y a observar el mar justamente no hemos ido a la parte de adelante porque hay personas que están tomándose fotos observar un ratito la playa 346 minutos más tarde bueno chicos y después de haber visitado y recorrido playa delfín nos vinimos a puerto del morro y que creen vamos a hacer un tour obviamente en la lanchita para poder ver los delfines así que vamos a ver qué tal por cierto el precio de la de la embarcación por persona es de 7 dólares pero te lo dejan hace 5 dólares así que vamos a ver qué tal esos delfines bueno chicos y aquí nos vamos a embarcar en el bote que nos va a llevar rumbo a ver los delfines el viaje más o menos es de una hora hora y media entre ida y vuelta así que el bote donde vamos a ir es justamente eso flores mar 3 justamente aquí también te vas a poder bañar y obviamente vas a poder disfrutar de las embarcaciones así que vamos a disfrutar un poco más del puerto del morro ahora sí nos vemos a ver algo que sí les quiero decir para que no les coja de sorpresa cuando vengan las embarcaciones solamente salen hasta las 4 de la tarde eso quiere decir que tú ya llegas cuatro y media no vas a poder entrar así que trata de llegar tres y media para que alcance la última embarcación en este caso yo estoy alcanzando la última embarcación porque porque yo vengo de playa del fin y si estaba como lejos porque yo tuve que regresar hasta villamil playa y de ahí coger para puerto del morro y si estaba más o menos a unos que 30 minutos 40 venía despacio dual pero es importante que ustedes sepan eso porque vayan a venir a las 4 y media 5 y ya no van a encontrar nada chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!